Estamos a punto de rebasar esta línea espantosa de 200 mil muertes por el coronavirus en este país. Estamos a unas 500 personas reportadas y a cómo van las estadísticas. Hoy, mañana, estamos superando esta espantosa marca. Esas cifras que al principio de la pandemia escuchábamos de que si no tomábamos las medidas necesarias, llegaríamos a 200 mil muertes para el verano. Y hoy, mañana, que ya está terminando el verano, estamos cerrando así de esta manera. Increíble, impresionante, lamentable, mucha gente sufriendo, muriendo. Y algunos dicen de manera innecesaria, si tan solo hubiéramos tomado con más seriedad la pandemia Argelia desde un principio. Y todavía, porque todavía parece que hay una discusión entre usar o no usar la mascarilla. La verdad que sí es alarmante. Y más, no sé si escuchaste, pero el CDC, ¿verdad? Esta organización y oficinas que se encargan de darnos las recomendaciones. A mí esto me asustó un poco, Omar, porque revelan que ya seis pies de distancia no es suficiente. Antes decían seis pies para poder convivir. Y me preocupa porque tú sabes que muchos restaurantes hoy en día, pues sacan sus mesitas para poder echar a andar el negocio, que lo entendemos muy bien. Pero cuando tú escuchas que ya seis pies no es suficiente, entonces dices tú, oh my gosh, espérame. Y sabes que lo que tú dices es importante, Argelia, porque una vez más vamos a lo mismo. Ya parecemos disco rayado. Pero eso es un reflejo de la falta de seriedad y liderazgo en el país. Y no solamente hablo del presidente, de muchas personas. Porque incluyendo este personaje, este doctor del CDC, que también cada rato sale a cambiar las normas. Primero, si eres asintomático, no tienes que tomarte el examen, pero ahora que sí, ahora que lo sé. Pero claro, todos los días se aprende algo nuevo de este virus. Claro. Pero el mensaje que hemos dicho desde un principio debería ser un mensaje nacional, uniforme, con disciplina, el uso de mascarilla. Pero cada quien escucha a quien quiere escuchar y toma las decisiones basado en la persona que tú estás escuchando. Y como hay una falta de liderazgo, y es bastante notable esta falta de liderazgo, ahí está el resultado, Argelia.